Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me puede conseguir en Facebook, Instagram, como Papelones Boricuas. Le puede dar follow, like y aquí en YouTube se puede suscribir porque es totalmente gratis. Y activa la campanita para que le llegue la notificación cada vez que subo un video. Así que vamos a la noticia de entretenimiento. Mire, esto cada vez entre Cobo Santa Rosa y Eliezer Molina se pone más caliente. ¿Por qué? Porque mire esto. Aquí está, en la página de Eliezer Molina ha trascendido hoy que va a haber una manifestación contra Cobo Santa Rosa y Ferdinand Pérez. Hoy lunes 27 a las 5 de la tarde frente a Tele 11 y dice ahí ven patrocinadores de la corrupción. Y en el post escribe, le tocan las puertas hoy a Cobo y a jugando pelotadura. Constantemente, Tele 11 utiliza sus espacios para lavar la cara de la corrupción. Así que me cuentan que el pueblo se cansó y hoy los visitan. Vaya y deje su sentir. Así que Eliezer Molina está invitando a la gente a que vaya a los predios de Tele 11 a hacer una manifestación en contra del programa La Coma y jugando pelota dura. Dígame qué opina sobre esto porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.